Hambre de Lobo es una historia contada por Eric Pinton, se ilustrada por Remy Zellar, es publicada por Océano Travesía y esta es una traducción de Sabin Gilot. Otra historia que empieza con el hambre. Te duele el estómago, te duele el corazón, te duele la cabeza, te duele todo, tienes ámbare. El hambre es el ámbare, tienes ámbare. Ya no sabes dónde estás, ya no ves muy bien a dónde vas. El hambre es el ámbare, tienes ámbare. No debes quedarte aquí al descubierto, los hombres no están muy lejos, su olor de sabrido está por todas partes. Si te ven te matan, eso es seguro, te tienen miedo, siempre te han tenido miedo. Ah, si tan solo tuvieran buen sabor, el hambre es el ámbare, tienes ámbare. Eso está mucho mejor, ¿no? El abrigo de los árboles te vuelve casi invisible, te sientes seguro. Los mil y un aromas del bosque te alborotan, salivas. El hambre es el ámbare, tienes ámbare. ¡Keraf! ¡Plan! ¡Pum! ¡Ay! Por las barbas de Isangrín, qué mala suerte tienes, una trampa para osos, cuando solo queda uno en todo el país. Los hombres no tienen otra cosa que hacer más que trampas. ¡Qué mala suerte! El hambre es el ámbare, tienes ámbare. Por más que lo intentes, es inútil, no lograrás salir demasiado alto. Adiós a la vida, adiós al amor, adiós a todas las lobas, se acabó. No, es el final. Tendrás que luchar por tu pellejo, los hombres no tardarán. Guarda tus fuerzas, por el momento no hay nada que temer. Los únicos sonidos que percibes son los gruñidos de tu estómago. El hambre es el ámbare, tienes ámbare. ¡Silencio! ¿Qué es eso? ¿Son pasos? ¡Pero silencio, por Isangrín! ¡Es eso, sí! Son pasos, pero pequeños pasos. ¡Un niño! ¡Mejor aún! ¡Un niño es inocente, es dulce! Quizás no todo esté perdido. ¡Un niño, qué lindo, un niño tierno! ¡El hambre es el hambre, tienes hambre! ¿Pasos muy pequeños? No, no puede ser. ¿Dos orejas muy grandes? No, no es posible. ¿Dos ojos muy pequeños? No, es solo un sueño. ¿Dos dientes muy grandes? No, es una pesadilla. No, él no. ¡Conejo! ¡Ojalá no te haya visto! Uy, 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 vaya, no lo puedo creer. Oye, ¿qué tal el fondo de tu hoyo? El eslabón superior de la cadena alimenticia. ¡Ja! Por lo general me persigues, pero ahora ya no eres tan listillo, ¿no? Espera, espera, no te muevas. Hace tiempo que quiero decirte algunas cosas. Todo bien, ¿me escuchas? Entonces, aquí vamos. Averración de la naturaleza, pelele, cerumen viscoso, descerebrado, especie en vías de extinción, excremento del bosque, flacucho, gruñón, hematoma, incapaz, pelmazo, estúpido, bufón, caso perdido, gusano deplorable, maleducado, cero a la izquierda, apestoso, pez pondrido, cuantrupedo, inconcluso, residuo biológico, salchicha con patas, cabeza de huevo, utensilio inútil, viruela, trapo, xenófobo, chupa sangre, lobo chiflado, loco chiflado, chiflado, loco, loco chiflado, 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 loco. Conejo canta, conejo baila, conejo canta y baila alrededor del hoyo, conejo baila y canta demasiado cerca del hoyo, conejo cae en el hoyo, conejo resbala, sigue resbalando, resbala aún más, conejo intenta agarrarse, lobo, 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 espera. No es tan simple como parece, ¿sabes? Es más complejo de lo que uno pueda imaginar, en realidad, lo importante es nunca confiar en las apariencias, ¿entiendes? Dime, ¿entiendes? Era solo una broma, todas esas burlas eran chistes, porque en verdad, sí, en verdad, te quiero mucho. No te preocupes, conejo, yo también te quiero mucho. ¿Se acabó el hambre? ¿Por cuánto tiempo? No te preocupes, conejo, yo también te quiero mucho.